Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Este es mi pedido de campaña 7 de Velcor. Velcor es la empresa que se encarga de distribuir las marcas Essica, Saison y Leber. Me llegaron dos cajitas, una por cada código que trabajo. Ya, bueno, si es que ustedes desean inscribirse a estas marcas y son de Ecuador, mayores de 18 años, pueden escribirme a mi enlace para ayudarles con la inscripción. La inscripción es totalmente gratis y súper fácil porque yo les comparto un enlace y ustedes pueden inscribirse desde su casa. Ustedes van llenando los datos y ya. A ver, bueno, así es. Así me llegó mi primer cartón. Y tenemos por aquí una mochila que se llama Cathy. Esta mochila, pues, es de la marca de Saison. En la marca de Saison se vienen los accesorios como bolsitos más juveniles, ¿no? A ver, miren. Así es la mochila. ¡Ay, qué linda! El material es un material tipo poliéster. Me gusta el estampado, las florcitas, la combinación del rojo con el azul. ¡Está lindo! Los cierres son en tono dorado. Vamos viendo los bolsillos que tiene. Bueno, para empezar, aquí tiene un bolsillo que se cierra con este broche nomás. Entonces, bueno, lo ideal sería de guardar algo que no sea tan importante o que no tenga tanto valor para evitar pérdidas. Por acá tenemos un bolsillo. Está linda. Muy bonita. Muy bonita. A ver, por aquí dice Saison. Miren. Tiene bolsillos, bueno, un bolsillo en este lateral, como para poner una botella. Y en el bolsillo principal es de esta manera. Ah, ya. Le han relleno de papel para que tome, siga como conservando de esta forma. Internamente tiene otro compartimento. Miren, aquí un bolsillo más. Entonces, para poder organizar las cositas, está chévere. La correa es de un material tipo cuero. Es regulable para que puedan regular la altura. Está bonito. Miren. Está chévere. Ya. Esa es la mochila Katy de Saison. Luego, tenemos por acá, este es el mini bolso Magda, igual de la marca Saison. El material de este bolso es un material tipo cuero. El tono es un gris. Sí, yo lo veo gris. En la especificación decía celeste, pero lo veo gris. Y está bonito. Tiene un bolsillo aquí en la parte posterior. Aquí se abre con este broche. Tiene además un cierre que lo hace mucho más seguro. Muy bien. Para guardar las cositas con más seguridad. Internamente no tiene nada. Es completamente forrado, pero no tiene más bolsillos. Pero está bonito. Qué lindo. Tal vez me lo quede. Ya. Aquí, bueno, el material de la correa es como de... Bueno, ahí ya se puede apreciar. Ya. Los detalles son dorados. Está lindo. Está lindo. Lindo. Ya. Tenemos una fragancia pulso de 100 ml. Por acá tenemos... Solicité un paquete de las Mega Full Size de Essica porque ya me quedé sin stock. Y bueno, me hicieron un pedido en la semana y una amiguita me... No, dos amiguitas me salvaron. Ya. A ver, aquí está la que tiene el fondo y las letras... El fondo blanco y la letra en negro es la a prueba de agua. Bueno, y aquí también dice, verán. Aquí dice APA. Eso significa prueba de agua. Y la que es de fácil retirado es esta. El fondo, en la franja de aquí, tiene el fondo negro y las letras en color blanco. Con este, de esa manera, se les puede distinguir. Ya. Entonces me solicitó un paquete. Un paquete de estas... De estas máscaras para pestañas. Son súper buenas. Son a prueba de agua. Les mantiene al rizado. Y también les ayuda a alargar las pestañas. Por eso me gusta. Por acá, en este paquete igual venía una máscara mega full volumen. Esta es en el tono negro. Y también es a prueba de agua. Por acá me estuvo llegando un protector solar de Lebel. Este protector solar es resistente al agua y sudor. Bueno, en ninguna parte dice que sea matificante. Pero bueno, en la presentación anterior sí era matificante. En esta no desconozco. Tenemos un protector, un protector que digo, un desodorante Total Sec en aroma neutro. Este es un desodorante unisex. No sé por qué me llegó. Posiblemente es pedido. Ya. Por acá tenemos este delineador en tono negro extremo. Este es en punta pincel. Una máscara para pestañas multi-extends de Lebel. Esta dice que ayuda a alargar las pestañas. Me llegaron estas muestras. Un blue. La fragancia expression. Dancing 9. Por acá tenemos una muestra del nitro. Eso. La factura. Y también me estuvo llegando una niacinamida al 10%. Eso. Y tenemos el pack ganador. Porque. Bueno, en cada campaña se puede seleccionar premio. Que vienen cositas como para el hogar. O también está la opción de seleccionar productos. Entonces yo seleccioné los productos. Aquí tenemos. Miren. Me vino esta crema para las manos. De la fragancia Sweet Black. O una máscara para pestañas. Mega full size. Súper buena. Un labial en el tono Red Savage. Algo así. Como se pronuncia. Esta es de la línea Infinite Absolute. Es una. Un labial líquido que no transfiere. Tenemos este contorno de ojos. De la línea Nocturne Zero. Muy bien. Me encantó. Este premio me pareció muy bueno. Mucho mejor que elegí del premio que era para el hogar. Y por último tenemos la fragancia Sweet Black. Eso es lo que me llegó. El desodorante. El desodorante no sé por qué vino. Ah, el desodorante ha venido en el paquete de las máscaras para pestañas. Y ya. Ah, bueno. Los catálogos. Aquí tenemos un paquete de catálogos de campaña 9. Bien, en la portada es Erika Vélez. En la portada de Lebel. Tenemos las fragancias Magnat. Muy lindas. El calos está de promoción a $17.50. Tenemos el lanzamiento del nuevo perfume Nitro Ocean. A $27.50. A ver, veamos qué tal. No sé. Es como un aroma que no está tan diferente. Pero sí está muy rico. Ya. Y en la portada de Saison de campaña 9 está Dome Lipa. Dome Lipa con la línea Estudio Look de Saison. Ya. Ese es el primer cartón. Ahora vamos con esta. Este me encantó. Está bello. Aún no lo abro, pero por el tamaño tengo bastante expectativa. Me solicitaron. Es un bolso de Lebel. Este bolso de Lebel estaba de promoción. Y me solicitaron porque es para un regalo. La mamá le va a regalar a la hija. Porque cumplió una meta profesional más. Y bueno, según yo pensaba que era un bolso pequeño. Y no, miren. Miren, miren la sorpresa. Está grande. Este es el bolso Salomé. El material es tipo cuero. El tamaño me sorprendió. La verdad que en fotografías he visto el tamaño. O sea, de los bolsos que saben llegar. Y saben ser pequeños. Pero este bolso está súper bueno. Bueno. Bueno, justo para las consultoras había una promoción especial. Entonces, bueno. La señora quería que le haga un paquetito de la línea concentré. Y con este bolso. Está muy bueno. Yo sé que le va a encantar. Es, o sea, el producto está muy lindo. Y como es para regalo. Se va a lucir la señora con este regalo. O sea, realmente está bello. Miren. Aquí así es internamente. O sea, no. A ver. En la parte superior se abre así. No tiene un cierre así como para cerrar totalmente. Pero bueno. Tiene un compartimento. En este compartimento tiene otro bolsillo. Luego tiene un bolsillo principal. Este sí tiene cierre. Aquí se encuentra el asa larga. Y es regulable. Miren. Muy bonito. Me gustó. Acá está otro compartimento. Y por aquí tiene unas divisiones. Como para. Por organizar las cosas pequeñas. Por ejemplo. Por ejemplo. El celular. Un espejo. Yo qué sé. Eso. Está bonito. Me gustó. Miren. Chévere. Excelente elección. Ya. Por acá tenemos. El pedido. Este es el pedido. De mi segundo código. Miren. Así se mira. Lo primero que encontramos. Pues es esta bolsita. Como para regalo. De la marca de Lebel. Tenemos. Igual me han enviado. Estas muestras. Expression. Dos Expression. Y una fragancia blue. Bleu de Intense. De Lebel. Un bolso. Un mini bolso Magda. Tenemos. El paquetito. De. Del incentivo. Que es igual. Al que les enseñé anteriormente. Al momento. De solicitar el pedido. No sé cómo me equivoqué. Pero he pedido. De más unidades. De este tanso. Pero bueno. Ya. Ni modo. Sí podría solicitar la devolución. Pero no. Mejor me los voy a quedar. Y los voy a vender. Ya. Tenemos. A ver. Me solicitaron dos. Y no sé. Por error. He solicitado. Me llegaron cuatro. Me imagino que. Ingresé dos veces. No sé. Yo no sé qué pasó ahí. Pero bueno. Ya. Tenemos los dos talcos. Por acá. Están estos. Concentrados. Total. Yeous. Esos son como para el contorno de ojos. Es de 15 gramos. Cada uno de estos. También venían. Las concentré total. De 50. Miren. En este regalo. Si se va a lucir. La señora. Porque. Es un regalo. Súper bueno. Ya. Aquí tenemos. La concentré. Y tenemos. El contorno de ojos. Así miren. Así le voy a entregar. Ya. Tenemos. Ah. Solicité un paquetito. De la línea. Noctum Serum. Que viene la limpiadora. Viene el. Hidratante en spray. El suero. Nocturno. Ahí. Y el contorno de ojos. Tenemos. Una fragancia. Acá. Los Sport. Esta solicité. Tenemos. Un contorno de ojos. De. Éxica. Ya. Por acá. Tenemos. Una fragancia. Force. Una fragancia. Pulso. Varias fragancias. Tenemos. Un expresso. Un perfume. Mítica. Un perfume. Revés. Sensual. Por acá. Están. Estos. Que son. Unos. Aircups. Son. Parecen. No. Parecen. Son. Tres aretes. Individuales. No sé. Cómo se llaman. Ahorita. No me acuerdo. Bueno. Aircups. Pero en español. También le saben decir. De otra manera. Solicité. De promoción. Que estaba. Este shampoo. Para niño. De la línea. Este contiene. 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 No sé. Cuánto contiene. Como 400 ml. Pero creo que. Que sabe contener. Ah. 450 ml. Adentro dice. Ya. Estuve solicitando. Eso. Un desmaquillante. Bifásico. De level. Que ayuda a retirar. El maquillaje. De. Que esa prueba de agua. Lo retira fácilmente. Por acá. Me llegaron. Varias. Cositas. De maquillaje. Tenemos. Este. Que es un. Corrector. En barra. Labiales. Estudio. Look. Máscaras. Para pestañas. Y. Así. Ah. Miren. Bueno. Ya. Le voy a abrir. Porque ya vi algo. 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 A sorprender. Ya. Ahora. La presentación. Del bálsamo. De level. Miren. Como han venido. Ya no viene en cartón. Han cambiado. Porque antes. Había venir en cartón. Aquí tengo uno. Miren. Así venía antes. A ver. Aquí tenemos. Varios labiales. De la línea. Estudio. Look. De Saison. Este pedí. El Power Red. Este es un. Un labial. Que ya no está. Tanto en circulación. O por lo menos. Lo que yo sé. Ya solo hay. En liquidación. Tenemos. En el tono. Berry Pop. También es otro tono. De los antiguos. Y la presentación. A ver. Ah no. Esta es la presentación. De los nuevos. De la nueva línea. O sea que. Puede ser que todavía. Está vigente. Yo vi en un video. Que ya no estaba. Pero. Pero si me llegó. Una nueva presentación. Entonces. Si están vigentes. Este es en el tono. Flamingo. Tenemos. Un crayón. En el tono. Me solicitaron. En el tono. Rose Nude. Está lindo. El crayón. A ver. Este lo voy a poner. Eso. Este es corrector. En barra. De Essica. Otro labial. En el tono. Brow Pecan. Brow Pecan. Delineadores. Para. Para ojos. De la marca. De Saison. Tenemos. Labiales. Allá. Ya me acordé. Este es en el tono. Vino chic. Y rojo. Seductor. Ya. Estos son. Bueno. Este es en el tono. Negro extremo. Y tenemos en el tono. Marrón. Igual fue pedido. En el tono. Marrón. No sé tener esto. Porque rara vez. Que piden ese tono. Por acá tenemos otro tono. Flamingo. He pedido dos. Sí. Dos. Dos. En el tono. Flamingo. Tenemos. Un tono. Heard. O sea. He pedido. Puro labiales. Fucsias. Y tenemos uno. En el tono. Van. Este tono. Van. Y es bastante oscuro. Como vampiro. La mega full size. Y eso es todo. A ver. En esta funda. Por acá tenemos. Este protector solar. Este. Este me gusta bastante. Porque. Es. El efecto matificante. Deja el efecto matificante. Y si me gusta. No es la. A ver. La textura. Es bastante ligera. Se absorbe rápido. Entonces. Por eso. No se siente pesado. En el rostro. Ya. Acá tenemos. Otra concentré total. La. Una colonia. Taste cool. Miren esto. Solicité también. Este dice que es un tratamiento focalizado. Para. Mejorar la apariencia de granos y espinillas. Esto estaba en liquidación. Por acá tenemos. La factura. Y. Eso es todo. Por este video. Muchas gracias. Y hasta pronto.